Información de último momento positiva para la Argentina en relación con la batalla con los fondos buitre. Luego de una larga audiencia, el juez estadounidense Thomas Griesa autorizó al Citigroup a pagarle a los tenedores de bonos que están regidos por la legislación argentina antes de fin de mes. Es un tema importante y lo va a explicar con más detalle nuestro compañero Marcos Cittadini. Hola Marcos. Repetimos, Griesa habilita por única vez fondos para que el Citigroup pague un vencimiento de deuda. Luego de una larga audiencia convocada por el juez Thomas Griesa y representantes del Citigroup para resolver el pedido de la entidad financiera para continuar pagando los bonos emitidos bajo legislación argentina, Griesa decidió finalmente liberar de responsabilidades al Citigroup o al menos le otorga un stay para que pueda liquidar el vencimiento del próximo martes 30 de septiembre del bono par del que el banco es agente pagador. Es una buena noticia que no resuelve para siempre de manera definitiva la cuestión de los fondos buitre, pero es un respiro Marcos. Sí, exactamente Romy, porque vos lo dijiste bien. Evidentemente a lo que nos tendremos que acostumbrar es que a cada vez que haya un vencimiento, al menos en este caso el del Citigroup, será por única vez, porque la primera vez fue por única vez, luego hubo una presentación de la Argentina y del Citibank, en esa presentación se hizo en la Corte de Apelaciones, se explicó por qué razón ellos entienden, tanto el Citigroup como la Argentina, el Citibank como la Argentina entienden que no tiene que ser alcanzada por el fallo del juez Griesa lo que está por fuera de la legislación norteamericana. La Corte de Apelaciones lo rechazó, volvió al juzgado del juez Griesa y estos 181 millones de dólares y algunos otros vencimientos más que están en otras monedas, pero son bastante menores, estaban en riesgo. ¿Cuándo se vencen? A fin de mes. A fin de este mes se estaban venciendo, o sea que nuevamente estábamos en una situación complicada. La preocupación para la Argentina es la que ya sabemos, muchísima tensión en las últimas horas, sobre todo en contra del peso, especulación en la Argentina, especulación desde los Estados Unidos patrocinada por los fondos buitre. ¿Qué es lo que pasaba para el Citibank? Bueno, a lo que ellos se enfrentaban era a un incumplimiento, en la primera vez, en la primera oportunidad lo habían conjurado a partir de que el juez Griesa había dicho por única vez se puede pagar. Estaban preocupados por incumplir, porque estaban incumpliendo a la Argentina y también a los tenedores de bonos reestructurados bajo ley Argentina. El juez Griesa acaba de decidir entonces que el Citibank no va a incumplir. Alguien me preguntaba, y me parece que esto es lo central, con esto podemos quedarnos como idea, ¿esto tiene algo que ver con la presentación de la Argentina en la ONU? Y sobre todo con el apoyo que la ONU le dio a la lucha de nuestro país, a la posición de nuestro país. Y yo debo decir que me parece que no. Que esto tiene mucho más que ver con la posición y la fortaleza del Citibank en los Estados Unidos. Creo que hay que pensar por este lado. El juez Griesa ha sido siempre muy coherente en relación con defender la propiedad privada, o al menos una parte de la propiedad privada. Bueno, esto es lo que ha hecho en esta oportunidad también y es por eso que tenemos esta habilitación para el pago por una vez más, él dice por única vez, al menos por una vez más. Gracias Marco, si vos recién mencionabas...